Tener a los fundadores, a sus hijos y a sus nietos en la misma peña es un lujo. De la experiencia se aprende y con la juventud se refrescan las ideas. Así son en la Peña Búfalos, veteranos y jóvenes preparados desde el primer momento para las ferias de Guadalajara. Para ellos, las fiestas empiezan mucho antes del día del desfile de peñas, pero este evento es sin duda el más esperado. Nos juntamos todos a comer en un sitio, desde allí nos vamos a la carpa de la peña, donde nos preparamos con una temática que llevamos un par de años haciéndolo, desfilamos todos con el mismo disfraz y después llevamos un trenecito, sobre todo para las personas que son más mayores o para los críos, que pienso que es importante y que es muy lucido en el desfile. Después ya se termina con el DJ, con música y tal, terminamos en la peña. La comodidad es algo que prima en esta peña, por eso su carpa se distingue de la de las demás en cuanto a su estructura. No obstante, todos los vecinos y peñistas que quieran acercarse serán bien recibidos allí. Además, disfrutarán de sus espectáculos y por la entrada tendrán una consumición y participarán en un sorteo de 1.500 euros en una agencia de viajes. Una carpa que es diferente a las demás porque nosotros todo es carpa, tenemos zona de patio pero interior, tenemos servicios, no los que nos da el ayuntamiento sino especiales, tenemos nuestra cocina, o sea, es diferente a las otras carpas que hay en el ferial. Por eso mismo, porque es una peña sobre todo muy familiar. A título particular, la Peña Búfalos dedica el miércoles de ferias al Día del Peñista, que este año contará con un bermú, una comida y un concurso de tartas. Acto seguido, tendrá lugar la actividad para la ciudadanía. Se trata del partido de Babel Soccer, que se realizará en el Centro San José. En realidad el Babel Soccer es el fútbol burbuja. Los participantes se van metidos en una burbuja de plástico y es jugar el campeonato. Participan diferentes peñas y la verdad que está muy divertido. Ha tenido muchísima aceptación estos años y lo seguimos repitiendo. A los ganadores se les entrega un trofeo y aparte de poder disfrutar de este campeonato de fútbol, tenemos barrilada para todas las peñas que participamos, tenemos hinchables para los niños. Y como en la variedad está el gusto, en Búfalos han organizado eventos musicales para todos los gustos, flamenco, música electrónica, batucada y un concierto de rock.